Gente, en este vídeo vamos a hablar de una novedad importante de última hora sobre el futuro de Ronald Koeman. Vamos a ver una maravillosa noticia sobre Leo Messi. Vamos a ver a qué jugador del Barça le ha dejado claro el club que no cuenta con él de cara a la próxima temporada. Y una noticia sorprendente sobre Joan Laporta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar las últimas novedades sobre el futuro de Ronald Koeman. Según ha informado SER Cataluña a través de su programa Keti Yuges, Ronald Koeman continuará siendo el comandante del banquillo del Barcelona la próxima temporada. Y el club lo oficializará de alguna manera antes del próximo viernes. Así pues, Joan Laporta no logró encontrar recambio para el técnico holandés, a quien le pidió dos semanas para buscar. El entrenador campeón de la Copa del Rey 2021, que consolidó una increíble remontada ante el Sevilla, continuará capitaneando el barco azulgrana hasta la finalización de su contrato, en junio de 2022. De momento no ha trascendido si Laporta querrá reforzar su decisión de continuar con Koeman en el banquillo azulgrana, ampliando su contrato por un año más. De esta manera, la información proporcionada por SER confirma así las pistas que había ofrecido Laporta durante las presentaciones de Agüero y especialmente de Eric García, cuando dijo que la continuidad de Koeman estaba más cerca del 1 que del 2, cuando le invitaron a hacer la quiniela del holandés. Las conversaciones de Ronald Koeman con Laporta y Rafa Yuste han sido continuas en los últimos días. Además, el técnico holandés se reunió con Mateo Alemán. Según la SER, el presidente del club azulgrana le exigirá a Koeman a jugar con el 4-3-3 como sistema innegociable. Quiere que el fútbol sea más ofensivo que este año, pese a que el Barça se consagró ampliamente como el goleador del fútbol español durante la última campaña. Laporta le ha puesto a Koeman como ejemplo el equipo femenino por su manera de jugar, mientras que el héroe de Wembley le ha dicho básicamente que con lo que tenía el año pasado, poco más podía hacer. Por tanto, solo resta esperar a los elementos que le ofrezca Laporta para que el 4-3-3 y el fútbol brillante regresen al Camp Nou. Por tanto, esto es lo que asegura SER Cataluña. Por otro lado, están hablando del nuevo contrato con la nueva duración para Koeman. Y es que, como decimos, todo parece apuntar a que Koeman continuará dirigiendo el banquillo culé. La directiva de Laporta le ratificará en la reunión que mantendrá este jueves en las oficinas del Camp Nou. El técnico holandés, según ha informado Cataluña Radio, ha aceptado convertir parte de su sueldo en variables. Además, el acuerdo prevé otro año más de vinculación opcional en función de objetivos cumplidos, por lo que terminaría en 2023. Durante las últimas horas, el presidente del club azulgrana ya había comentado que las conversaciones con el estratega iban por buen camino, diciendo lo siguiente Ya dije que habríamos un periodo de reflexión por Koeman. Hay que evaluar lo que ha salido bien y lo que no de la pasada campaña. Necesitábamos este periodo tranquilo y en una semana o 10 días nos reuniremos de nuevo. Pero hay contactos. Expuso Laporta. Además, agregó lo siguiente La voluntad es respetar el contrato unificando criterios que tenemos que hablar todavía. Las conversaciones van muy bien. El periodo de reflexión era necesario, agregó el presidente del Barça este martes durante la presentación oficial de Eric García como nuevo jugador del Barcelona, el segundo de los tres que se han producido desde el lunes. Koeman cuenta con el respaldo de un año más de contrato, pero Laporta ha querido analizar bien el mercado y las condiciones laborables del estratega holandés antes de tomar una decisión final. Pese a la incertidumbre, el técnico ha cumplido con la labor de planificar la plantilla de la próxima temporada 21-22 con los ejecutivos culés. Por tanto, incluso Ronald Koeman podría salir fortalecido en el sentido de que tendría un año más de contrato hasta 2023. Vamos a esperar la confirmación oficial, pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta decisión que ha tomado el Barça con Ronald Koeman. Vamos ahora chicos a hablar de Samuel Umtiti y es que el Barcelona le ha comunicado que no cuenta con él para la próxima temporada. La irrupción de Mingueza y Araujo, el fichaje de Eric García y sus constantes problemas con las lesiones hacen que el futuro de Samuel Umtiti en el Barcelona sea prácticamente inexistente. El cuadro de la ciudad condal quiere deshacerse a toda costa del central galo y de su millonaria ficha y tras dejar claro que escucha ofertas por él, le han lanzado un ultimátum al zaguero. Tal y como señala el diario Sport, la directiva del club le ha comunicado al ex del Olympique de Lyon que debe buscarse sí o sí una salida este verano, pues no entra en los planes de la entidad. Con contrato hasta el año 2023, su salario de 12 millones brutos por temporada es el principal obstáculo del Barça para encontrar un destino al zaguero sin mucho margen de maniobra. Con tal de rebajar la masa salarial, el Barça podría prácticamente regalar al jugador si con eso se facilita que se encuentre un nuevo destino. Por tanto, Umtiti que se tiene que buscar equipo, pero vamos a ver si no se aferra a la idea de seguir con lo que está cobrando en el Barça. Seguro que no encuentra otro equipo en el que pueda cobrar ni siquiera algo parecido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la decisión del Barça de no contar con Umtiti para la próxima temporada. Y vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Sí, y es que el argentino volvió a apartarse de los focos y el lujo del fútbol para felicitar a una fan suya que grabó un vídeo que se hizo viral en Argentina. Felicitas Flores, la pequeña de solo 8 años se grabó demostrando su calidad con el balón, lo subió a su perfil oficial de las redes sociales y mencionó al futbolista del Barcelona. Y el crack azulgrana, después de contemplar el vídeo y el gran recorrido que había tenido, respondió a su mensaje en Instagram, diciéndole lo siguiente, muchas gracias por la dedicatoria, Felicitas Flores, vi el vídeo y me encantó, sos una genia, escribió el astro de Rosario. Y es que aquí podéis ver el post en Instagram donde Felicitas Flores dice a mi ídolo Leo Messi con cariño le dedico mi vídeo y la respuesta de Messi, muchas gracias por la dedicatoria, vi el vídeo y me encantó, sos una genia. Por tanto Messi sacando su lado más humano en las redes sociales. Vamos a hablar ahora chicos de una anécdota con Joan Laporta como protagonista. El Real Madrid ya ha movido ficha en su banquillo para la próxima temporada tras la decisión de Zinedine Zidane de no continuar al frente del equipo blanco. Carlo Ancelotti regresa a la que fue su casa para firmar un contrato de tres años de duración. El presidente del Barcelona se enteró del movimiento del máximo rival en plena calle y mientras estaba firmando unos autógrafos, Laporta reaccionó con sorpresa aunque tampoco se mojó demasiado. Dijo, ah sí, es buen entrenador, respondió cuando le preguntaron sobre qué le parecía la vuelta de Ancelotti al conjunto merengue. Y es que aquí podemos ver en Twitter, en la cuenta de Josep Soldado como Laporta tras firmar unos autógrafos se entera de la noticia del nombramiento de Ancelotti. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo, también os dejamos el enlace de la protagonista anterior de la noticia de Leo Messi. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar de un acto en el que por cierto ha estado Laporta, un acto emotivo de la fundación Johan Cruyff. Nuevo acto de la fundación Johan Cruyff que continúa con la labor empezada por la leyenda del FC Barcelona. En este caso se trató de una nueva pista de fútbol en la localidad de Villanova del Camí. Dicho proyecto tiene como objetivo la inclusión social de los jóvenes más desfavorecidos de toda Cataluña. Además también cuenta con el apoyo del propio ayuntamiento, de la Caixa y de la propia fundación del Barcelona. Las Cruyff Couch, que es como se conoce a dichas pistas, son pequeños campos de fútbol de uso libre y cuya principal misión es la de fomentar el deporte e inculcar valores como la responsabilidad, la integración o el juego en equipo. Con este se suman ya un total de 15 en el proyecto de la fundación Cruyff que además realiza torneos entre chicos y chicas de 10 a 12 años, siempre con el objetivo de que los jóvenes más desfavorecidos encuentren una vía de escape a través del deporte. Por tanto chicos, maravillosa noticia de la fundación Johan Cruyff. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!